Para mis compadres, el choco y yo mani, Andrés Otero, el candidato de su compadre, Aurelio Santos, el 100% que danse, por ser, a los unidos de París y de Néstor City, para mis compadres del lado rompe, Aurelio Santos, el candidato de su compadre, 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 Aurelio Santos, el candidato de su compadre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Hasta la próxima!